Me gusta el sol Alicia y las palomas El buen cigarro y la guitarra española Pepe Jara Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones de Cabral No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí No soy de aquí No soy de aquí Que tus coplas vayan al pueblo a parar Que al volcar el corazón En el alma popular Lo que se pierde de gloria Se gana de eternidad Lo que pinta este pincel Ni el tiempo lo ha de borrar Y nadie se ha de animar Y nadie se ha de animar a corregirle la plana No pinta quien tiene ganas Sino quien sabe pintar Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a cualquiera 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 Ni sobrevivir a cualquiera Llevan varios días que lo escucho, eso de Paloma San Basilio. Días, no, años. Lo dije en la audición de Verónica, en la audición de Rocha, en todos los teatros aquí, 20.000 veces, en todos lados, pero no se da por enterar, no me pela. Hacía que usted le tire a los tejos y no. Pero ahora que sabe que estoy cantando contigo, me va a tomar por lo menos profesionalmente en serio. Puede ser. Por tu bello mundo, por tu magnífico mundo y tu bella gente, gracias, amado Señor. ¡Gracias!